Generalmente, los animales son criados con el propósito de la producción de carne, leche, huevos, pieles, entre otras. Pero esta actividad de la crianza, además, genera placer para quienes la practican. En este programa te mostraremos diferentes especies, como aves ornamentales, gallinas, conejos y curís, animales que puedes tener en tu propia granja. No te pierdas La Granja, el próximo 25 de junio a las 11 y 30 de la mañana, solo aquí por TV Agro.